¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Dólar Triti & White Lover. Para el video de hoy, quiero mostrar algo especial que hice para mi mamá. Después de seis años aproximadamente, voy a ver a mi mamá. Este diciembre, estoy haciendo una carta de Navidad especial. Voy a usar puffy paint y algunos sprinkles para decorar y tienes que dejarlo secar por muchas horas, como cinco o seis. Cuando seco, puedes comenzar a decorar la carta. La carta es de Dólar Triti, ¿ok? Estoy usando algunos stickers de Dólar Triti, de Michael y de Hobby Lobby. Esos stickers que tengo para muchos proyectos, así que voy a usar y mostrarles cómo estoy decorando esta carta de Navidad. Lezco y lezco en una capa, una pequeña casa de gingerbread, este sticker es de Hobby Lobby, vean qué hermoso. Este es de Michael, son muy hermosos, son como un VJ. Vean, vean, oh mi Dios mío, me encanta. Estos pequeños colores de Snow Gloves son de Hobby Lobby, también de Hobby Lobby, también de Hobby Lobby. Y, ¿qué más, qué más? Oh, Dios mío, porque trabajé haciendo recetas, ¿sabes? Me encanta estas recetas de Hobby Lobby y las pequeñas ángeles, oh mi Dios mío. 2.99, y fue 40% off, ahora es 60% off de todo. Vean qué hermoso, lezco, lezco, siempre se recuerda, me encanta hacer recetas. Cuatro pequeñas ángeles, porque somos cuatro, un hermano y tres hermanas. Y este es el resultado final, espero que les guste. Voy a dar esto a mi mamá para celebrar este Navidad juntos, finalmente. After six years, I can hug my mom, and I just want to share with you that you can make things more special than they are, right? Bueno, como les decía, voy a entregar esta tarjeta a mi querida mamá, después de seis años que no la veo. Y, bueno, quiero hacer las cosas más especiales por esta Navidad, como esta tarjeta personalizada. Espero que les guste. Díganme en los comentarios si les gustaría ver cuándo se la entrego, cuándo la veo, a ver cuál es su reacción. Bueno, nos vemos muy prontito. I hope you enjoy this project. See you soon with more ideas. And happy weekend. Bye, bye. Adiós a todos. Bye, bye. Adiós a todos.